desde Nueva York. Saludos mi gente, este buena noche, una vez más con ustedes. Estamos aquí señores para informarlos del acontecer, para traer las últimas informaciones, pero sobre todo señores del dominicano en el exterior, que vivan nuestras mujeres, mujeres emprendedoras. Hemos, bueno, aprovechado hoy el espacio para traer algunas virtudes y cómo se han destacado las mujeres en el exterior, nuestras mujeres dominicanas. Tenemos un trabajo especial de la diputada en Ultramar, Servia Iris Familia. Pero vamos a iniciar con la juramentación o la toma de posesión de otra dominicana emprendedora sobresaliente, nuestra asambleísta del Distrito 86 del Condado del Bronx, que fue juramentada por la fiscal del Distrito Leticia James, y asistieron congresistas, concejales, funcionarios públicos, incluido ahí nuestros dominicanos, también hombres sobresalientes. Ahí estuvo el congresista Adriano Espaillat, ahí estuvo el presidente del transporte de la ciudad de Nueva York, y Danis Rodríguez. Ahí estuvo, bueno, ahí estuvieron de todas partes, incluido no dominicanos, pero que están de manos con los dominicanos, como el senador Chuck Chomer, y además de eso, otros hombres y mujeres, señores, jefes de policías, y así sucesivamente. Bueno, iniciamos con esta historia hoy en Buenas Noches. Yudel Catapia, una dominicana que llegó a los Estados Unidos hace más de 30 años, precisamente al estado de Nueva York, en el condado del Bronx, donde alcanzó un liderazgo tenaz por su lucha a favor de los más necesitados, sin importar raza, bandera o color, principalmente contra la violencia doméstica y la corrupción política, siendo presidenta de la Unión Democrática de Mujeres. Me siento humilde, hasta lo más humilde que se puede sentir cualquier gente por el privilegio que me ha dado mi comunidad de reelegirme para que yo siga luchando por las mejores causas de nuestras comunidades y por las mejores causas de todo lo que vivimos en el estado de Nueva York. Se juramenta como asambleísta por el distrito 86 del Bronx a cargo de la fiscal de Nueva York. Leticia James toma de posesión que coincide con los festejos por la herencia dominicana el mes de la independencia de su país de origen, por lo que los dominicanos aprovecharon para demostrar su amor a la patria y honrar a Yudelka, mujer ejemplar, solidaria, que no solo alcanza cargos electivos importantes, sino valoran su afán por ayudar a los suyos. Y para mí es el honor de mi vida que una niña dominicana nacida en un campo de la República Dominicana con sueños creados por su abuela y su familia y mis tíos de ayudar al prójimo y a los que están a nuestro alrededor que llegara a este país que tiene oportunidades ilimitadas y que realmente yo pueda seguir haciendo ese sueño de seguir sirviendo a la gente. Se lo agradezco a mi abuela. Al acto asistieron reconocidas personalidades como el senador Chuck Chomer, líder de la mayoría, los dominicanos Adriano Espaillat, congresista USA y el presidente del transporte de la ciudad y Danis Rodríguez, quienes felicitaron a Tapia y la calificaron como trabajadora, solidaria, luchadora y muy persistente. Now, isn't it great to be here to celebrate the great assembly member Yudelka! Yudelka, I said, how did you get the name Yudelka? She said, it's very unique and it is unique because she is unique and that is a very good thing. so... 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 Bueno, no hay duda, primeramente, con la música que tenemos de fondo, de que Yudelka es una Dominicana de pura cepa, pero una Dominicana que al igual que yo, formado y creado en otro país, venimos aquí con toda la destreza organizativa. Yudelka Tapia, your assembly member. Yudelka es. Sabemos que he hablado de las calidades de Yudelka, pero uno de los que no me ha mencionado es su valentía. En un periodo muy corto, Yudelka ha tomado causas que muy pocas personas en la oficina elegida han tomado. Cabe resaltar que Yudelka Tapia, durante 23 años, ha trabajado como autora senior para la oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York y ha estado entregada a su comunidad, lo que a juicio de muchos, la hace merecedora de todo el mérito que merece. Un verdadero líder que ha luchado por viviendas asequibles, mejor educación y salud para sus gentes. El Partido Revolucionario Moderno, en Nueva York, sigue juramentando a sus nuevos dirigentes en las distintas seccionales del exterior. Ahora fue a la juventud y a casa llena, donde se ha demostrado una vez más su gran poder de convocatoria, la unidad y el firme compromiso de continuar en el poder. Según se expresaron en el masivo acto, que contó además con una delegación de jóvenes, también dirigentes de esa plataforma política, incluido el presidente nacional de la juventud. Esta seccional es sumamente importante y hoy estamos aquí dando una muestra más del compromiso que tiene la juventud con el Partido Revolucionario Moderno en todo el territorio nacional y donde quiera que tengamos una seccional. Y hemos dejado juramentada de una forma histórica a una joven mujer, la primera mujer que dirige la juventud. Voy a trabajar duro junto con mis compañeros para que nuestro presidente Luis Abinader tenga cuatro años más y creemos que él puede hacerlo mucho mejor. Aquí estamos comprometidos con nuestro partido y con nuestro gobierno a llenar esto de jóvenes y para que sigamos cambiando el país y haciéndolo mejor. Yo le exhorto a las mujeres que se animen, que aspiren y que no importa quién se ponga enfrente, si tú tienes la fuerza de voluntad, tú lo puedes lograr. Y esto es el inicio de lo que será la antesala de la victoria electoral de 2024. Al acto de juramentación se dieron cita a otros dirigentes, viejos Robles, diputados de Ultramar y otros quienes hicieron un llamado a la juventud de Nueva York. A integrarse a los trabajos de campaña para lograr la continuidad del presidente Luis Abinader. La diputada Serbia Iris Familia, al hablar en exclusiva para el programa de televisión Temas al Punto TV de Tebequizqueya, promete seguir legislando para sus gentes del exterior, sometiendo proyectos y empujando para que sean tomados en cuenta, enfrentando desafíos, pero logrando metas importantes. Fíjate, nosotros hemos trabajado mucho porque para eso fue que nuestra diáspora nos eligió y a veces hay muchas personas que no se dan cuenta de las cosas que hacemos porque a veces no ven las noticias. Fue entrevistada en exclusiva previo a participar en una juramentación de la nueva directiva de la juventud de su partido, el revolucionario moderno en Nueva York. Aseguró que no descansaría hasta lograr que sean realidad los proyectos ya en el Congreso, de mejores facilidades para que el dominicano pueda llevar vehículos a su patria, entre otras propuestas que descansan en la Cámara de Diputados a la espera de ser aprobados. Todos los diputados que han llegado allá en todos los tiempos han sometido un proyecto de ley para que se reduzca los años de los carros, para que no sean cinco años, sino que sean por lo menos ocho años. Eso está allá en la Cámara de Diputados. Eso es un proyecto de nosotros, los diputados de esta generación. También nosotros, yo particularmente sometí un proyecto de ley para que se cree el Fondo de Auxilio al Dominicano en el Exterior. ¿Qué significa este fondo? Ese fondo va a ser que se va a tomar el 1% del Producto Interno Bruto para que se cree. Y nosotros, cuando tengamos aquí cualquier problema, cualquier eventualidad, en cualquier parte del mundo, que ese fondo sirva de auxilio para socorrerlo. Aseguró que otras piezas han sido ya aprobadas, pero se necesitan más beneficios a favor de los responsables de la mayor parte de la estabilidad económica de su país. Realmente, señores, yo quise traer hoy este compendio con informaciones de lo que se da en toda el área triestatal. Pero sobre todo porque hay un llamado para las mujeres que se integren más, que no permitan que no sean tomadas en cuenta, que se impongan. Estas dos mujeres que acabamos de ver, Servia Iris Familia, Yudel Catapia, se candidatearon, buscaron sus votos, pelearon sus votos y su puesto y su cargo y le eligieron. Y hoy son mujeres emprendedoras, dirigentes. Esa Yudel Catapia, señores, lleva más de 30 años siendo líder. Ha trabajado y ha ocupado cargos importantes. Y nuestra diputada en Ultramar, Servia Iris Familia, yo la admiro mucho porque realmente, señores, ha sido una fajadora. Así es que mujeres, atención, atrévase, no se queden en casa solamente cocinando, atendiendo al marido. Las mujeres podemos hacer todo eso y mucho más. Así es que ya ustedes saben, mi gente bella y hermosa, los veo mañana a la misma hora en Buena Noche. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal. Desde... 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 Desde...